Puede colgar el equipo articolor, puede venir, no descarto el chance de Castro, bien perfilado Pablo García, pita el árbitro a Jiménez, una barrera de 7 jugadores por lo menos, a pita el árbitro, ahí va García, tiró, gol, gol de Nacional del Botija García. Y la colgaron nomás, la pelota entró picando en la base, el vertical izquierdo, estaba bien perfilado Castro, le dio Castro el veterano al joven García, y García con mucha técnica, aprovecha el palo que dejó totalmente libre el portero Fuentes, era más Nacional, y a los 10 minutos, con gol de tiro libre, anotado por Pablo García, pasó a ganar la visita. ¿Por qué esperar más? Y Nacional sabía que este defensor estaba frágil, lo presionaba en el comienzo, imponía condiciones, el Chori estuvo cerca, los desbordaba por afuera, y de pelota quieta, una caricia de Pablo García, lo dejó parado Fuentes, gana Nacional, más líder que nunca de la tabla anual. ¡A evitar! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Lan para 20 personas, 4.500! Está el futbolista Gómez, veremos quién le pega, a Mauricio Gómez, el volante de Nápoles, todo nació en atrás, arco, que da espalda a Ferrer Bejillo, amaga Gómez, levanta el centro a Nápoles, pelota que rebota, entró Gómez, Gómez tiró, gol! ¡Gol! ¡Gol del defensor! ¡Empató Gómez! ¡De sobrepique de derecha, de primera! ¡Se llenó todo! ¡Todo el empeño, el botín derecho a Gómez! ¡Empató defensor! ¡Que no las tenía fácil con Nacional! Nacional ganaba con total justicia, había repuntado y presionado un poco más arriba, en los últimos 3, 4 minutos, y Gómez, en acción iluminada en el parque, le pegó de derecha, lo dejó parado el palameño Mejía, empató defensor, 32 minutos, están 1 a 1! Si bien quería repuntar, si bien quería mejorar Defensor Sporting, todavía no inquietaba Mejía, había sido mucho más el tricolor y Fuentes, la explicación para que esté ganando tan solo por 1 a 0, en la pinza de Rauñal, estuvo el desconcierto tricolor, la agarró Gómez, la clavó contra un palo, no se veía por ningún lado, empató defensor, empezará otra historia ahora... ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la noche! ¡Para crecer! Reiteramos que en el parque Francine, cuando ocurrían la sexta mencada, arco de la tribuna, allá a espaldas de la playa Ramírez, quedó con 10 Nacional, expulsado Cardacio, 36 minutos con 20, 1 a 1, recién penal a vecinos que el juez no vio, Tiro libre que va a tomar Defensor, que de pronto va en esta jugada por la victoria, vino el tiro de Gómez, ¡Gol! ¡Gol de Defensor Sporting! ¡Colgalo Gómez, colgalo! Otra vez lo deja parado, otra vez parado Mejía, cuando Thiago Vecino le reclama el penal, y hace un par de minutos a Jiménez, penal que sí, existió, concretamente y categóricamente para este ratón existió, pero también sé que el juez no lo vio, no obstante, fue penal a favor de Nacional, no se cobró, luego, pocos segundos más tarde, y él expulsó por segunda amarilla al futbolista Cardacio, y ahora, inapelable Gómez, por segunda vez lo deja parado, al panameño Mejía, arderán los escritorios, aun cuando uno abriga un poco la esperanza de tolerancia, está ganando Defensor 2 a 1, los dos goles de Gómez, con 10 hombres nacionales. Un momento determinante del partido, estaba ardoroso el encuentro de Francini, era inimaginable que no tuviéramos más goles, y aparecieron las polémicas, y Gómez la clavó, qué pasta para rematar de pelota quieta, Mejía solo la miró, Gutiérrez frena el cambio, había dejado a Cardacio amolestado, lo marcamos en el comentario, durante el relato de Máximo Goñi, los riesgos que tomaba, dejando a Cardacio, Defensor lo da vuelta, pasa a ganar el violeta, y se sacude la estantería del campeonato. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!